hola hola bienvenidos y bienvenidas a mi canal mi nombre es Karen para los que no me conocen y hoy traemos un especial por el día de la mujer bueno qué les puedo decir primero que nada feliz día la mujer para todas las hermosas mujeres que están por acá en mi canal suscritas viendo mi contenido apoyándome para las mujeres de su familia también muchas muchas bendiciones y pues creo yo creo que este día es muy especial para nosotros porque se conmemora el hecho de que nosotras estemos en este mundo como ya vieron en el título de este vídeo pues hoy vengo con una history time porque yo creo que a todos nos ha pasado y aclaro que yo no soy feminista en realidad entonces pues tampoco voy a irme en contra de las chicas que son feministas para nada yo respeto la decisión las creencias las ideas de todo el mundo no porque sean ideologías diferentes a las mías significa que las voy a juzgar nada que ver sólo de ahí mi punto de vista y bueno history time ay 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 como mujeres creo yo que hemos pasado diferentes situaciones en la calle y en esta ocasión les vengo a contar cuando casi me asaltan hace como un año saliendo del trabajo qué recuerdos todo comenzó porque uno de mis jefes yo pues cuando ya agarro confianza con alguien pues me lo tomo muy en serio y pues empiezo a bromear y demás cuando ya me conocen se estaba poniendo una capucha y yo le dije pareces malandro como que si fueras ir a saltar a alguien y pues él me dijo a usted le van a saltar aquí afuera saliendo del trabajo yo y pues que creen se cumplió no ese día pero si el día siguiente iba yo pues tenía que cruzar como una cuadra porque salía de noche y estaba evidentemente vacía la calle caminé a una cuadra para tomar el poderosísimo trascimetro y yo iba tan contenta con ejerculares y todo cuando un hombre se me acerca ya no se quiere por eso y me toma para acá y me dice y como yo era auriculares todavía inocentemente disculpe ahora me da risa por ese día medio miedo y pues que me dice dame el fondo y yo de que dame el fondo no te puedo dar risa dame el fondo y yo tipo no mami mi corazón y pues si entre en pánico por un ratito pero digo no no puedo controlate ser a la teorelate y pues que me agarra yo intento caminar hacia adelante y se me pone acá intentó dar la vuelta y cuando de la vuelta me agarra del cuello porque yo hago una sudadera y me jalo de la sudadera del gorro y yo querer así. Entonces me dijo, dame el fondo. Tranquila, tranquila, solo dame. Y yo tipo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame, Dios mío. Y pues lo único que se me ocurrió fue darle un codazo a lo que realmente fue sorprendente, porque yo le di el codazo y él hizo esto. Y salió corriendo. Y yo tipo, ¡Uy! ¿Qué caso de ladrón eres? Yo, o sea, ni siquiera le di tan duro ni nada, o al menos yo sentí, no sé si fue la adrenalina, no sé. Pero, pues se fue corriendo. Y a todo esto pues le hicimos chiste. ¿Qué quiere? Le hicimos chiste a eso después. Yo le reclamé a mi compañero de trabajo. Y le dije, mira, por tu culpa fue que me pasó esto. Pero realmente, ¿por qué les cuento esto? Porque, pues es lo que vivimos diariamente. Todas las mujeres trabajadoras. Realmente estar en la calle, tener que pasar a altas horas de la noche en un trabajo. Créame que, aunque las empresas no entienden ese punto, para las mujeres es muy arriesgado. A los hombres también, porque hay que admitir que también nos asaltan. Pero no tanto como las mujeres corremos un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros nos sexualizan. Entonces, corremos un doble riesgo al sufrir una agresión física. Y bueno, esta es la primera story time que les quería contar. Vamos con la número 2. Story time de cómo iba a mi nuevo lugar de trabajo. Es el primer día. Porque, pues, me pasaron a ese punto de la ciudad. Y, pues, yo iba caminando por la reforma. Tipo 6 de la mañana. Y, pues, estaba buscando como loca la dirección. Porque, o sea, me dijeron, tienes que estar a las 6 de la puta ahí. Y eran las 6 y cuarto y yo no encontraba la dirección. Entonces, era como de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me van a despedir. Ay, por favor, auxilio, auxilio. Alguien que me ayude. Y así estuve. Entonces, yo iba en mis carreras. Ahí sí no llevo auriculares. Y preguntándole. Como dicen, preguntándose. Llega Roma. Pues, preguntaba y preguntaba. Y nadie me daba una solución. Me decían, yo creo que ya está por allá. O yo creo que está por allá. Y me perdían. Entonces, pues, a todo esto pasé dando vueltas por ahí. Y en una de tantas, se me acerca un chico en bicicleta. Bueno, un viejo. En bicicleta. Y me dice. Chica. ¿Conoces tal dirección? Yo tipo. Nen. ¿No te estás dando cuenta que estoy más perdida que los hijos de la llorona? Y, pues, yo amablemente le respondí. Buenos días. Sí, dígame. Entonces, pues, resulta que me dice. ¿Conoces tal dirección otra vez? Y yo, disculpe, no lo escucho. Hace un movimiento con la bicicleta y se acerca más a mí. Yo iba en la banqueta. Y me dice. Y yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y luego qué? Ay, no. Créame. Créame, créame, créame. Que eso fue algo aterrador. Y lo único que yo hice fue decirle. Eres un ****. Y, pues, se fue. Volando en la bicicleta. Entonces, yo acuerdé que llamé a mi mamá. Llamé a mi novio. Y dije yo. ¿Qué pasa aquí? A plena luz del día. Porque ya iban a ser como las siete menos algo. A plena luz del día me pasa esto. Entonces, quedé como. ¿En qué mundo vivimos? Y creo que esta es una de las tantas veces que me han pasado ciertas cosas en la calle. Son tantas situaciones en las que vivimos las mujeres. Y, pues, les quería contar eso. Dos anécdotas. Dos story time. Como quieran decirle. Que me han pasado a mí. Y solo les quiero decir. Somos las guerreras. Luchen por sus sueños. Disfruten este día. A la vez a ustedes amados. Y, pues, siganle echando ganas. Que ustedes son flores hermosas. Que Dios mandó a este mundo. Así que, no se rindan. Y sigan luchando por sus sueños. ¿Sí? Fue un lindo mensaje que les quería contar. Que se divirtieran un poquito conmigo. Y, pues... Si se identifican con lo que me pasó a mí. O me quieren contar algo. Déjenmelo acá en los comentarios. Que en próximos videos estaremos hablando del tema. ¿Sí? Por favor, déjame tu comentario. No olvides un like. Y si eres nuevo por acá. Tu suscripción. Mis amores. Los quiero un montón. Pásesela bien. Y feliz día de la mujer. Nos amamos. No olvides un like. No olvides un like.